Este es el ambiente que se puede encontrar los fines de semana en la cantina de la Sociedad de Magues, donde la puesta en marcha de Majo, una especie de concurso en el que se da oportunidad a las bandas locales con temas propios para que actúen y sean conocidos. En la cantina de la Sociedad de Magues hemos iniciado un proyecto relacionado con sacar el talento propio de los músicos de la isla, porque hay mucho talento propio que está a lo mejor un poquito tamizado. Y nos propusimos eso, sacar un concurso con un buen premio, en el que las bandas que tienen un repertorio propio mínimo de media hora se pueden presentar. Han pasado ya ocho bandas desde que empezamos en febrero, esperamos otras tantas. El plazo está a punto de acabarse, que es el 1 de mayo, y queremos invitar a los músicos que se lo están pensando que se presenten. Además, Majo sirve de respaldo a los grupos para que sean conocidos por instituciones públicas y cuentan con canal propio en YouTube, donde se exponen actuaciones y pequeñas entrevistas. Queremos crear un soporte en el que cualquier persona, y sobre todo las instituciones públicas, puedan consultar qué tipo de grupos hay en la isla y qué música están tocando cuando ellos tocan sus propios temas. Y para eso lo que estamos haciendo es grabar todos los conciertos, hacer una pequeña entrevista, y lo estamos colgando en la web, todavía no están colgados todos, estamos trabajando en ello, colgarlo en la web para que sea un lugar de consulta, un lugar de consulta donde las personas que programan puedan ver un poco el talento que tenemos aquí en Lanzarote, que el nivel es bastante alto. Y bueno, la web es calipoconca.com. Tras un mes intenso de abril llega el último concierto de la banda lanzaroteña John Doe, de la que sus miembros se muestran entusiasmados por participar en este espacio. ¿Por qué tocar allí? Pues es una iniciativa bastante interesante, porque hay muy poca oferta para que las bandas locales puedan tocar sin depender de la iniciativa pública. Si es que haya alguien valiente, una iniciativa privada, que nos ofrezca un local y tocar, pues la verdad es que es de agradecer y yo creo que las bandas deberíamos ir, de ello nosotros vamos a ir. Y vamos, como si fuera un concierto en una plaza, en donde sea, pues bueno, en un local cerrado y tocaremos y ya está. John Doe es un grupo que se formó ya hace unos cuantos añitos. Estamos compuestos por Rubén, el cantante, Víctor, el batería, yo a la guitarra. Tocamos un género muy poco conocido o muy poco popular, es metal, metal alternativo. Y bueno, lo dicho, llevamos unos cuantos añitos ya sacando videoclip, tenemos un disco grabado aquí en la isla. Majo continúa con su programación en los meses de mayo y junio y además continúa ofreciendo una amplia agenda cultural en esta zona norte de la isla, con celebraciones de Jam Session, experiencias sensoriales, exposiciones y otras actividades.